Cuando yo era niño, siempre te esperaba No por un juguete, sino una caricia que yo necesitaba Pero fui creciendo y no estaba Para decirle, aquí estoy mi niño Nada te hará falta Ha pasado el tiempo, y aún sigo esperando Lo que me hace falta Tu cariño padre Que tanto necesitaba No, no puedo ocultar Este dolor Papá, me haces faltar Vuelve por favor Solo yo y mi hermano Hemos crecido juntos Sin saber Que es el amor de un padre No te pedimos nada Solo un poco de tu cariño Ha pasado el tiempo, y aún sigo esperando Lo que me hace falta Lo que me hace falta Tu cariño padre Lo que me hace falta Lo que me hace falta La caricia soñada La caricia soñada Que me hace falta La caricia soñada Lo que me hace falta Que me hace falta